¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Señor Genesí, está aquí de nuevo. Ya ha venido cinco días seguidos. ¿Qué es lo que quiere? Su hija murió en la explosión. Señor Genesí, por favor consiga los nombres de los bombarderos. Trabajó para el gobierno, no para terroristas. Trabajaba para ellos. No sé quiénes eran los bombarderos. No es verdad. Es él. Me dirán los nombres de los bombarderos. Se entrenó. Y sacó las fuerzas especiales. ¡Detente! ¡Tiene una bomba! ¿Quiere que sepas qué puede llegar a ti? ¿Qué está ocurriendo? Cree que sé quién hizo explotar a su hija. ¿Y sí? Tengo a media ciudad buscándolo. Solo es un viejo corriendo en círculos alrededor nuestro. Nos lleva un paso de ventaja en todo. No tienes idea de con quién te estás metiendo. No tienes idea de con quién te estás metiendo. No tienes idea de bebida. No tienes idea deожciendo. No tienes cosas. No tienes una bomba. ¡Bús caído para mi hermosidad! Gracias por ver el video